¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo que sé que les encantará chicos El día de hoy, pues lo pueden estar viendo en el título, un videazo, les va a fascinar Y pues, ya saben, todos los que van llegando, suscríbanse al canal para no perderse todos los nuevos promo codes Cada vez que salgan todos los eventos, los accesorios gratis, todas las cositas gratis que Rolok nos regala Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y dejen su like ahorita mismo Si quieren Robux, si quieren que Rolok saque un accesorio y de Robux Cada like va a ser un Robux que Rolok nos va a regalar algún día, imagínense, juegos como Free Fire lo hacen Así que, ¿cuánto te gustaría a ti que Rolok decidiera? Bueno, pues les voy a dar Robux para que ellos escojan su premio, estaría súper épico chicos ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Algún día pasará? No lo sé chicos Así que, dejen su like para que Rolok se dé cuenta que nos encantaría eso Y por cada like va a ser un Robux que nos va a regalar, así que, dejen muchos likes O sea, cada like va a ser un Robux en tu cuenta, imagínense, hay que soñar gente, hay que soñar Y pues nada chicos, el día de hoy estamos aquí en el evento de KC Primeramente, para comenzar con este video, les quería mencionar chicos De que muchos no saben, muchos se metieron a este evento Apoyaron a este personaje, este gran cantante Y pues, no saben de que hay ropa gratis chicos Sí, hay ropa gratis, gracias a este personaje Cuatro, cuatro ropas gratis, cuatro accesorios o cuatro ítems de ropa gratis Para hacer esto chicos, solamente necesitan meterse a este elevador Ya que se meten, los va a teletransportar Es, eh, aquí a un, se llama After Party Y aquí, ya que estén aquí, solamente, eh, pues yo a mí me funcionó No necesité ver, muchos dicen, ah, es que necesitas ver el, el, ¿cómo se dice? El, el, el evento, tienes que ver todo el evento No, solamente con que se metan al After Party, ya te da los accesorios Pero, eh, pues igual, si tú quieres escalar Yo, eh, me los equipe, o sea, me los equipe todos Eh, aquí te da, en la mochilita esta, te da para equiparte Me equipe todo Y, eh, ya que me lo equipe, eh, me salí del juego Y, pues, ya lo tengo equipado en mi avatar Pero, eh, pues para los que son nuevos Les voy a enseñar en dónde está el ascensor Porque, pues, puede haber personas que no sepan dónde está el ascensor Eh, y pues nada chicos, eh, el ascensor Entrando al juego Ustedes entran al juego, o sea, van a aparecer ahí Eh, se vienen, se vienen, se vienen Y, aquí un ladito, eh, donde está VIP Ahí por ahí entran Y, pues, muchos dicen que tienen que, tienen, tienen que ver todo el evento No chicos, yo no, yo no vi el evento Pero me metí ahí Y, pues, pueden ver de que Y, pues, me dio estos cuatro ropa gratis Que, pues, la verdad es que la ropa está muy épica Porque es como para golpear Es como de, de box Y, pues, está genial La verdad es que esta ropa, pues, fácil Cada una vale más de 15 Robux Y, pues, la verdad es que es, es aún más limitado O sea, aún más valiosa Debido a que es de un personaje muy famoso Que, sí Así que, pues, nada chicos Eh, ustedes que opinan Eh, si la quieren ir a canjear toda esta ropa Eh, rápidamente Pues, en la descripción, chicos Les voy a estar dejando un link El cual va a decir Evento Aquí, ustedes le van a dar click Y, pues, los va a mandar directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech Y, pues, eh, bajan, bajan, bajan un poco Bajan un poco, bajan un poco Y le dan aquí en KC Le dan click Y, pues, los va a estar mandando En, eh, este evento Cierto que cada vez que salen eventos Muy famosos Hay muchas copias Hay gente que se descarga esta imagen Hace un juego Eh, le pone el mismo nombre Y, pues, la verdad Es que métanse a los juegos famosos En este caso Este es el Este es el juego Es el famoso Hay mucha gente que le está dando dislike Porque piensa que no dieron Absolutamente nada Que, que, más que los, eh Los audífonos Y eso No, chicos También están dando ropa Así que les Los invito a todos a meterse Eh, solamente se meten Y hacen los que les dije Y está bien facilito Con lo interesante, chicos Empezamos con lo interesante Lo que está pasando Es que actualmente En la comunidad, chicos Se han filtrado bastantes accesorios Eh, y un montón de cositas En este caso Se filtraron Unos, eh, promo codes Ahorita se los voy a enseñar Y, pues, también, chicos Quiero comentarles Eh, pues, que esto Ha, pues, traído O desatado Un montón de cosas Miren Eh, actualmente Si, si ustedes Se van a la descripción De este video Eh, van a encontrar Un link que va a decir Eh, promo code Eh, aquí O promo code Filtrados aquí Ustedes le van a dar click Gente Les va a mandar directamente Esta parte Aquí en Gaming Tech Y, pues, aquí si bajan Pues, bajan, bajan Se han filtrado este Que es un changuito Con un Con un gorrito Si ustedes le dan click Los van a mandar directamente Al promo code Este es el promo code Chicos Que de tanto se está hablando Como les digo Esto no está confirmado Esto solamente son Eh, como especulaciones Esto se habla Incluso Chicos, o sea Ya que miren este Se bajan Y acá está el otro O sea Este es como de una Isla ¿Cómo se llama? Isla Como ahí donde están los nativos Eh, es como esas estatuas Que están ahí En las islas Eh, la verdad Es que se mira bien Bien happy Bien tachilo Y, pues, también Este es otro Eh, posible promo code Como les digo Tiene el nombre De promo code Muchas veces así Le ponen MC O le ponen como Abreviado Y, eh, pues, también Aquí dice blank En este caso Eh, pues, no sabemos De que se trate Incluso chicos Ya se, eh, está hablando De, eh, en Páginas de noticias Todas las páginas de noticias Ya la mayoría Están hablando De estos dos objetos Que se han encontrado Con nombres muy extraños Eh, muchos dicen Que pueden ser Posibles promo codes Y pues, eh, ya La verdad es que Toda la comunidad Como que está ya Eh, preparada Para los promo codes Ya tiene bastantito Que no han sacado Un promo code Solamente accesorios gratis Y por eso Dice la comunidad Que ya son promo codes Ya saben que Pues, como les digo Ya toda la gente Ya está Ya está como curtida Ya sabe cuando es promo code Y cuando no Así que es muy seguramente Que sea promo code Eh, estén pendientes Del canal chicos Suscríbanse todos al canal Eh, para no perderse Todas las filtraciones Todas las cositas nuevas Que estamos trayendo Y pues nada chicos Yo los quiero mucho Eh, estaré Estaré manteniendolos Al tanto De cualquier cosa Joaquín Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Recuerden El link Para ver los promo codes Filtrados Lo van a tener En la descripción Y, eh, el evento También lo van a tener En la descripción Para que corran A canjear esos accesorios Muchos no los han canjeado Muchos piensan Que solamente fueron Los audífonos Y lo demás Es de costo O que cuesta Robux No chicos No chicos No chicos Todavía están a tiempo Yo el día de hoy Canjeé esta ropa Estos accesorios Y pues aún pueden canjearlos Así que vayan todos A canjearlos Eh, también si quieren ir a ver Los promo codes Eh, estarán en la descripción También promo codes Filtrados Y el evento Aquí también Ahí va a decir Para que se metan Eh, los En la descripción